Obvio que genera demasiada alegría, siempre una convocatoria a la selección, genera demasiada confianza. Créeme que si yo estuviera al 100%, si yo estuviera al 100%, en ningún momento fuera retrocedido en mi respuesta de decir no. Siempre hubiese dicho, sí profe, estoy puntita de pie para ir, si fuera a estar al 100%. Es una alegría que me tomen en cuenta, estando yo en pretemporada, es una alegría, es un orgullo, es un honor eso. Eso me motiva a que si trabajo más fuerte aquí, a que si hago las cosas bien aquí, puedo tener también un posible llamado a la eliminatoria, que es el objetivo que nos trazamos yo y mi agente al venir acá. Regresar a la selección, pero regresar con fuerza, regresar firme, regresar contundente. Pues nada, yo estoy contento, estoy muy contento. Primero que nada, me gusta el clima, me gusta el frío. No tengo problema con la altura, he jugado en lugares más altos que 2.300 metros, he jugado en Alway Ready, Bolivia, que era 4.100 metros de altura, que es una cosa loco. Pero creo que me estoy adaptando muy bien, quiero adaptarme de la mejor manera para poder desde el día 1 y desde el primer partido competir y darle una alegría a Quesantenalbo y a Cherahú, de que venimos con paso firme para conseguir el objetivo, que es estar ahí arriba y pelear el campeonato. Lo primero que me dijo es que llegaba a una ciudad muy bonita, que llegaba a una ciudad hermosa, que él estaba adaptado y pues que esperaba que se pudiera dar negociación. No te voy a mentir, usted le dice en Chepo, yo le digo Josep. Josep influenció mucho en llegar aquí a Cherahú, por la amistad que tengo con él. Además que siempre es bueno tener un referente, un amigo en una ciudad donde vas. Y ya tenía a Josep, que me había hablado bien de la ciudad, entonces eso también influenció mucho. Aparte del proyecto que planteó el presidente y del proyecto que planteó el míster, el entrenador. Creo que hemos armado, o el presidente junto al técnico, han armado un gran plantel. Creo que todos, todos los que han venido, han venido a sumar. Creo que Aparicio es una calidad de persona, es una calidad de persona. Más allá de ser una calidad de futbolista, para mí es una calidad de persona. Lo mismo Chu, que vino a hablar antes de mí, son personas que vienen a sumar. Son personas que saben lo que es jugar en Chela. Son personas que saben lo que es jugar en contra de Chela. Ahora tienen una ventaja que es, van a saber qué es lo que es jugar a favor de Chela. Con la multitud, con la gente, apoyando el estadio, llenando los estadios. Yo creo que eso, eso motiva a cualquier jugador. Creo que todos los jugadores que han venido aquí, Chilton, ha venido con ganas de sumar, con ganas de crecer. El paraguayo, que se acabó de incorporar con nosotros. Todos venimos a sumar, todos venimos a sumar. Yo vengo a sumar, a crecer, vengo con el letivo de pelear todo lo que se pueda pelear en el torneo. No hemos venido aquí a pasear, no hemos venido aquí a pasear. Que quede muy claro, no hemos venido a pasear. Pues venimos a competir. Y le vamos a dar pelea a quien le tengamos que dar pelea. Pero siempre y nunca traicionando lo que es Chela. Muchas gracias. Pues sí, en la vida siempre vas a estar en constante reto. Siempre vas a estar en constante reto. Venir a Chela es un reto. Es un reto para mí. Porque es una institución que es grande. Y tengo que estar a la altura de lo que es Chela. Por más que haya jugado un mundial. Por más que haya tenido una trayectoria, una carrera extensa en el extranjero o en Sudamérica. Creo que siempre, siempre que voy a un club, voy a entregarlo todo. Voy a entregarlo todo, voy con la capacidad de ir. Vamos a pelear siempre a la punta. Siempre que se pueda y siempre que se crea, se tiene que pelear la punta. No hay una mejor hazaña para un futbolista que ir a todos los equipos y marcar diferencia. Nosotros, los extranjeros, tenemos que venir a los clubes a marcar diferencia. Como lo ha hecho Chepo en los últimos años, ha marcado diferencia. Por eso son las contrataciones del extranjero. Porque tienen que darle ese salto de calidad a los que está buscando el técnico que por ahí no lo encuentra en el momento en el país. Entonces, yo creo que tanto a mí me va a servir como también a Chelajú el llegar aquí. En tema a Hinchada, creo que siempre es lindo jugar con el estadio lleno. Siempre es lindo jugar con el estadio lleno. Siempre es lindo que la afición se meta con el rival, apoya a Chela. Es entendible cuando no se están dando las cosas que la afición exija más de sus mismos jugadores. Eso es entendible. Es entendible eso. Y nada. Pues yo creo que siempre en mi carrera he estado en constante presión. Porque he ido a equipos que realmente son siempre competidores del título. Son equipos llamados grandes. Entonces, siempre he ido a un equipo así. Y las veces que no he ido a un equipo que no es grande, van a competir. Siempre hay más equipos para competir. Entonces, yo creo que la afición, meta, presiones, exija, es más de lo mismo para mí. Yo tengo que estar acostumbrado a eso. Porque ni un hincha quiere ver a su equipo ahí abajo. Todo hincha quiere ver a su equipo en la punta. Así que ese es el objetivo de nosotros. Estar ahí arriba, pelear los primeros lugares y ser contundente aquí en casa y sacar la mayoría de puntos de lo que se fue aquí.